He sido profesor. Así que así yo también ando con aliento de alcohol. Y en la situación. Pero en todo caso uno cuida que si se va a tomar unos tragos, sea pues bastante lejos del momento de la clase, ¿no? Y te digo algo, era como un handicap, porque yo enseñaba los domingos. Y pues el sábado siempre hay fiestas y yo siempre me abstenía, porque el domingo tenía que estar lo más sobrio. Claro. Porque enseñaba a los chicos en un escolarizado. Cuando se las enseñaba según no escolarizado. Sí, bien importantes. Que era una época bastante aburrida de tu vida, supongo. No, era una época... ¿No podías tener fiestas? Bueno, sí, pero no el sábado. Claro, claro. El domingo sí ya, polladas y todo. Ok. ¿De qué parte del Perú eres, hablando de polladas? Soy de Guadalupe, de la tierra de los caribeños. Guadalupe, claro. El famoso pavo de Guadalupe. Claro, el pavo. Claro. Tú, en estas reuniones, evidentemente no puedes mezclar tu trabajo con tus amistades. No te puedes ir de juerga con tus alumnas. Tienes un grupo de amigos y aparte tienes tus alumnos. Nunca se mezclan, o sí. No, no, no. Por el tema de edades también, ¿no? Claro. ¿Qué edad tienes tú? 42. Pregunta 5. ¿En los años que llevas de profesor, has sido acosado por alumnas para que las apruebes en un curso? Sí. La respuesta es... Verdad. Tengo la sensación de que esta respuesta tuya ha resultado polémica para tu familia y para el compadre. En el sofá se ha desatado un encendido debate. Déjame preguntar qué está pasando por allá. Señora, ¿qué estaban discutiendo tan animadamente mientras él respondía? Bueno, Beto, quiero decirle que yo también soy maestra, ¿no? Ah, usted también es maestra. Sí. Viene de familia, entonces. Así es. Y siempre se da esto en las chicas, ¿no? Siempre un poco... Son movidas las niñas de hoy en día, ¿no? Claro, movidas. Entonces, pienso que eso sí ha podido pasar con mi sobrino, ¿no? Que las chicas le hayan coqueteado. Así es. Y lo conozco a él. ¿Usted también se lleva las tizas y los plumones? No, Beto, sí. Los plumones, ¿sabes por qué? Te digo una cosa. Es una tradición. Escúchame. No, es que la preparación de clase, pues, Beto. Claro. Entonces uno prepara en casa con tiza la clase. No, el plumón, el plumón, como estás diciendo, plumones, ¿no? El plumón, papelotes. Ahora es acrílico todo, Beto, ya. Hoy en día es diferente, ¿no? La maestra tiene que estar llevando la motivación. Estaba discutiendo de eso, me pareció que había ahí un debate moral, ¿no? ¿O no? No, si no, es que lo que pasa es que yo también he sido profesor y tengo experiencia. El compadre también profesor, esto está todo el supe para acá. No, no, bueno, ahí, bueno. No, no, ya, no. No, no, son los supe. No, voy a hacer una broma. Entonces, ¿a usted también le pasa que las alumnas lo piropean y es un problema esto? Sí, siempre se da ese caso, siempre. He visto casos que una alumna... Claro, pero es un coqueteo interesado. Claro. Por parte de la alumna. No te jale. Ese coqueteo no vale, pues, ¿no? ¿O sí? Nada vale. No, pues, no, claro que no. Claro que no. Bueno. Reside no aceptar. Claro. No, tranquilo, yo he preguntado si ha sido acosado. Nada más. No necesitas más explicaciones. Has llegado a la pregunta 5, has dicho 5 veces la verdad, y me respondes una vez más con la verdad, habrás completado la primera fase y te llevarás los primeros mil soles. Gracias. Yo creo que uno no es de fierro, ¿no es cierto? No. Uno es humano, y bueno, si pasa una belleza a tu lado, tienes todo el derecho de mirar, pero solo de mirar. Lo estético, claro. Lo estético. Pregunta 6. ¿Se te han ido los ojos al ver pasar a una alumna de cuarto o quinto de secundaria? ¿Se te han ido los ojos al ver pasar a una alumna de cuarto o quinto de secundaria? Sí. La respuesta es... Verdad. Bueno, Ramón, llegaste a la pregunta 6 diciendo la verdad, completaste el primer nivel y acabas de ganarte los primeros mil soles. Ahora, me ha hecho gracia escuchar, mientras tú sufrías, para responder, tu tía, la tía Elena, decía, está bien siempre que mire con respeto, ¿no? Usted dijo eso, yo lo escuché. Sí. Hay maneras de mirar. Sí. Depende a qué altura mires. Yo lo comparo cuando uno va por el jardín y ve una flor y la mira, pero no la puede arrancar. ¿Entiendes? Eres un romántico... No puede arrancar. No puede arrancar, solamente mirar nada. ¿Qué cosa es lo que quieres arrancar tú, Ramón? No, nada. Bueno, y lo que tengo que preguntarte yo ahora es, ¿Quieres irte con mil soles a Guadalupe o quieres continuar? ¿Vas a seguir? Sí. ¿Qué dice la gente? ¿Que siga o que se vaya? Sí, sí. Que siga, que siga. ¿Qué dice la prima? Yo le aconsejo que siga. Que siga. Doña Elena. También que siga. Mire que las siguientes preguntas le pueden ocasionar un soponcio. Yo creo que no, Beto. No. Usted es una mujer de mundo. Así es. Lo ha visto todo en esta vida. Muy bien. No todo. Pero al menos... ¿Y el compadre qué dice, Miguel? Que continúe, vamos. Que continúe. Seguimos. Sí, Beto. Muy bien. En este segundo nivel, si contestas con éxito, te llevarás cinco mil soles. ¿Eres casado o soltero? Soltero. Padre soltero. Padre soltero. Que un día yo dije, cómo quisiera que esta mujer que me hace la vida imposible se vaya al polo norte. Y la llamaron al día siguiente para trabajar en Alaska. ¿En el polo norte? En Alaska. Ah, bueno. No está mal. Bastante lejos. Y se fue y, bueno, regresó y me dijo terminada la relación. Se regresó como a los seis meses. ¿Tú estabas contento de que se fuera? No. Pero también era tener a una persona que te hacía la vida imposible todos los días porque... Una tortura. Claro, su objetivo de ella era viajar, viajar, viajar. Entonces ya no tuve opción. Pero ya sabes lo que dicen del amor de lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo sabía todo. Pregunta siete. ¿Estás seguro que tu ex esposa te fue infiel en el crucero donde trabaja? Sí, Beto. La respuesta es... Verdad.